ocurrido con el empresario hondureño Jankel Rosenthal. Hoy ha salido de prisión y ha llegado finalmente en horas de la tarde a territorio hondureño. Ha llegado específicamente al aeropuerto en San Pedro Sula en un vuelo comercial procedente de Miami, Estados Unidos, tras recobrar su libertad por delito de intento de lavado de activos. El ex ministro de inversiones de Honduras llegó y estaba siendo esperado por diversos medios de comunicación, así como distintas amistades. Cabe mencionar que un juez de la corte de Nueva York sentenció a veintinueve meses de prisión al empresario político y dirigente deportivo de Honduras Jankel Rosenthal Coelho. Hoy ha recuperado su libertad, ya se encuentra en territorio catracho. Estas y otras noticias, usted las estará viendo en HCH Nocturno con Pablo Matamoro, su servidora y todo un gran equipo, así que no se despegue de nuestra señal. Por ahora regresamos con ustedes a que viva la vida en HCH.